La Comisión de Relaciones Exteriores El diálogo que hoy habremos de llevar a cabo nos permitirá intercambiar puntos de vista y construir posiciones coincidentes en torno a los más relevantes asuntos de la agenda entre México y la Unión Europea, así como temas regionales y globales. Entre los primeros, la modernización del acuerdo global vigente, en particular en su capítulo comercial. Cuando en el mundo nuestros proteccionismos pretenden revertir los avances conseguidos en lo que hace al desmantelamiento de las barreras arancelarias y no arancelarias que obstaculizan los intercambios de bienes y servicios y el flujo de las inversiones, México y la Unión Europea pondrán de manifiesto un renovado compromiso con el libre comercio. Entre los temas regionales de interés común sobresale el relativo a la migración centroamericana. Europa ha realizado ya contribuciones específicas a fin de instrumentar el plan para el desarrollo integral de los países del Triángulo del Norte. Sin embargo, es evidente que la creación de oportunidades de bienestar individual y colectivo en Guatemala, El Salvador y Honduras exige de mayor solidaridad internacional. Reitero nuestra convicción de que la migración forzada sólo podrá erradicarse mediante la atención a las causas sociales que la motivan, cuando los hombres y mujeres, los niños y niñas centroamericanos encuentren en sus naciones de origen las condiciones que les permitan satisfacer sus legítimas expectativas de progreso y realización personal. naturalmente, entre los asuntos globales que hemos de considerar, no podrá faltar la cuestión ambiental. Afirmar que la humanidad enfrenta una emergencia climática en virtud del calentamiento global es ahora un lugar común. sin embargo, a pesar de la evidencia científica y de los pronósticos mejor informados, cada vez más ominosos sobre las consecuencias catastróficas de las emisiones de gases de efecto invernadero, vemos con alarma que algunos estados responsables en buena medida de la contaminación actual abandonan las metas globalmente convenidas para reducir y contener ese fenómeno. México y la Unión Europea, comprometidos firmemente con la observancia con el Acuerdo de París, deben explorar nuevas vías para inducir a todos los países, sin excepción, a enfrentar un reto de cuya superación depende el futuro de la especie. Por último, hay que destacar la urgencia de las conversaciones que mantendremos sobre otros temas globales como la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la seguridad internacional. Es necesario subrayar que, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de estados construyó paulatinamente un orden jurídico erigido sobre las premisas de la garantía de la paz y la seguridad, el reconocimiento de la dignidad de la persona y la cooperación para el desarrollo. Se trató, en definitiva, de un avance civilizatorio. En nuestros días, los nacionalismos exacerbados, impregnados del nativismo, xenofobia y racismo, se traducen en desprecio del derecho internacional, autoritarismos, imposiciones de la fuerza económica y militar y la quiebra de los lazos de la solidaridad humana. Se amenaza y vulnera así el orden difícilmente construido tras las atrocidades del siglo pasado. Estoy cierto de que México y la Unión Europea tienen el propósito común de preservar ese orden y, por lo mismo, estamos obligados a adoptar medidas conjuntas encaminadas a su consecución. De lo que hablamos, en último término, es de defender la civilización. Muchísimas gracias.